El Hospital San Juan de Dios de Sonzón ampliará en el 2015 su cobertura en atención a la primera infancia. Dentro de los convenios que se han firmado con dicho propósito se encuentra el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio del cual se convierte en el operador de varios de los centros de desarrollo infantil, tanto del área urbana como rural del municipio. Se firmó el contrato desde el año pasado para operar lo que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil, dejando huellas acá en el municipio de Sonzón, el de La Miel en el corregimiento de San Miguel y el de La Danta. Igualmente ICBF ha dispuesto a fortalecer lo público en todo el territorio nacional y por eso le ha manifestado al Hospital San Juan de Dios de Sonzón que tuviese la voluntad para acoger los programas, lo que tiene que ver con los hogares de bienestar familiar que están ubicados en las diferentes veredas de nuestro municipio. O sea que esos también van a ser operados por el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. De igual forma, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón podrá ampliar para el presente año el número de cupos en el programa Buen Comienzo Antioquia, el cual es promovido por el gobierno departamental. Teníamos 320 cupos y pasamos a 798 cupos en primera infancia, lo que tiene que ver la modalidad familiar. Ya estamos a la espera de la firma del contrato, ya estamos todo lo que tiene que ver con el alistamiento del proceso y esperamos básicamente el 2 de febrero arrancar con todos estos programas de primera infancia con Buen Comienzo Antioquia. Con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, Maná, se logró extender hasta el mes de junio el convenio que autoriza la operación del Centro de Recuperación Nutricional. Eso da pie a que los niños que tengan desnutrición aguda, las madres gestantes que tengan bajo peso, las lactantes de bajo peso, todas, vamos a poder atender toda esta población para el fortalecimiento de la primera infancia en Sonzón. Dentro de los proyectos que se vienen gestionando con relación a este tema de la primera infancia se encuentra el de habilidades comunicativas en primera infancia con la Universidad María Cano.